Entre palmas que susurran, mi presencia resplandece El flamenco me proclama, soy la estrella que enloquece Con cada paso que doy, la rima es mi compañera En el centro del vaivén, miedo, sentrismo, reverbera En el centro del vaivén, miedo, sentrismo, reverbera El flamenco suspiro que me llaman, mi presencia es su melodía Sus sueños, mi imagen se halla, soy el deseo que las guía Música